La carrera esta estamos muy contentos porque en principio porque es una oferta única en la provincia de Buenos Aires de educación pública y gratuita, que es lo que propone la universidad y nosotros somos afines a esa propuesta y es un trayecto que comienza en principio con el título de fonaudiólogo que da la provincia de Buenos Aires en una carrera donde también participamos de un cambio de plan, el plan también es nuevo, es un plan desde hace dos años y ese plan dura cuatro años y luego que te recibís de fonaudiólogo, haces la articulación con la universidad y ahí articulas para el título de licenciado, es una articulación con la Facultad de Trabajo Social. En el 2017, es decir, en este ciclo lectivo, estamos muy contentos por eso, es abierto para cualquier fonaudiólogo, es decir, cualquier persona que tenga el título de fonaudiólogo de orden terciario superior de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito de alcance que tienen los institutos superiores y la universidad también. Así que, bueno, es para todos los fonaudiólogos, pueden licenciarse. Entonces tenemos un trayecto de cinco años con un título de licenciado de la universidad donde todo el trayecto es una oferta de la educación pública, de la provincia y de la universidad. Yo también pertenezco al Colegio de Fonaudiólogos, la regional de La Plata, y es un anhelo y un pedido y una demanda de los profesionales de la provincia y de La Plata, particularmente, desde hace un montón de tiempo. ¡Gracias!